Llegó la hora de definir los arqueros que representarán al país en los próximos Juegos Olímpicos. En femenino, Carolina Aguirre y Mayra Sepúlveda lucharán por uno de los tres cupos. Realmente es muy cerrada porque tenemos dos compañeras que se han mantenido mucho con nivel y por mucho tiempo que son pues Ana Rendón y Natalia Sánchez. Así que solamente quedaría un cupo para pelearlo con tres, que son Mayra Sepúlveda, Valentina y yo. Es algo muy complicado porque todas cinco estamos en un nivel muy alto, todas cinco tenemos la posibilidad de clasificar. Cinco mujeres lucharán por tres de los cupos para representar a Colombia en los Juegos Olímpicos, mientras que en masculino serán cuatro arqueros luchando por un cupo. Las competencias se efectuarán aquí en el campo de la Unidad Deportiva de Belén el fin de semana del 2, 3 y 4 de julio. Ana María Rendón, Natalia Sánchez, Mayra Sepúlveda, Carolina Aguirre y Valentina Contreras disputarán los cupos para integrar el equipo colombiano de tiro con arco recurvo, mientras que Daniel Pineda, Andrés Pila, Daniel Betancur y Steven Ramírez lucharán por el cupo en masculino que tiene Colombia para las Olimpiadas. La experiencia creo que también tiene un papel muy fundamental, cada una creo que sabe el trabajo que está haciendo, muy fuertes y a seguir trabajando más que todo, la cabeza también influye mucho en este deporte. El selectivo se cumplirá este fin de semana en el campo suramericano de la Unidad Deportiva de Belén. Los arqueros seleccionados para representar al país competirán en Río del 5 al 12 de agosto.